Les juro que nunca en mi vida había visto una cosa así en el Congreso. ¿Qué me refiero? Han votado hoy los congresistas por la bicameralidad. Faltaba un voto, uno, para que sean los 87 y no pase por referéndum. Y fíjese lo que hizo la expresidenta del Congreso y legisladora de Acción Popular, Mari Carmen Alba. Toma de las dos manos a la congresista del bloque magisterial, Francis Paredes, con un tono de angustia. La coge del cuello, muy agitada, otra persona también atrás. Y le dice cosas que lo único que nos hace pensar es que la inducen de una manera bastante hostil a que cambie su voto. Y le insiste y le insiste por algunos minutos para que se retracte del voto que ella había apretado. Botón rojo. Le vuelve a agarrar la mano. La congresista Paredes no sabe qué hacer. Le vuelve a agarrar las manos. Le vuelve a agarrar la mano. Viene el congresista Alegría de Fuerza Popular en la misma tónica. La señora Mari Carmen Alba sigue insistiéndole. Le insiste igual. También Rosángela Barbarán se acerca a otro congresista ahí abajo. No logro verlo por el banner. Ayúdame, Víctor, con la imagen. Mari Carmen Alba se desespera, se toma el rostro. Y casi es que le toma la mano y la muñeca. Y por poco lo que le falta es apretar para que le diga cambia el voto. ¡Gracias!